La costa de luto Viejito islero que fue Guitarrero del Junca Sabe su río que se va y no vuelve Sabe lo triste que está en alto verde Sabe que viaja llorando, llorando El Camarotá Sabe su río que se va y no vuelve Sabe lo triste que está en alto verde Sabe que viaja llorando, llorando El Camarotá Canoita, canoita de timbo Compañera del curtido pescador Ya no sales cuando el río está en crepado No te canta tu cantor Canoita, canoita de timbo Compañera del curtido pescador Ya no sales cuando el río está en crepado No te canta tu cantor Música Murió en el atardecer cerca del colastiné Ayer invierno al pasar Pondió su frío mortal Música Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas No le dio tiempo No le dio tiempo de entrar a la playa Y aunque lo vieron remando, remando Se fue la guarada Canoita, canoita de timbo Compañera del curtido pescador Ya no sales cuando el río está en crepado No te canta tu cantor Canoita, canoita de timbo Compañera del curtido pescador Ya no sales cuando el río está en crepado No te canta tu cantor Canoita, canoita de timbo Compañera del curtido pescador Ya no sales cuando el río está en crepado No te canta tu cantor Canoita, canoita de timbo Canoita, canoita de timbo